La Biblia Algunas técnicas de cómo ejecutar el género del vals que hemos estado estudiando en compás de tres cuartos Creo que ya lo hemos visto, sin embargo vamos a repasarlo aquí, pues un poco más cercano a la cámara Para que veamos algunas referencias de cómo se ejecuta un vals Vuelvo a repetir que no hay una sola forma de tocar un vals, hay muchos estilos Lo otro es que cada músico, cada estudiante, cada persona también tendrá su forma de tocarlo Y esto es muy interesante que ustedes vayan buscando su propia sonoridad Bueno, entonces vamos a partir de un acompañamiento básico que ya conocemos Un vals está en compás de tres cuartos Entonces el que hemos visto, el genérico es el siguiente Un bajo y dos rasgueos hacia abajo Vamos a empezar por ese, que es como relativamente fácil Entonces digamos que yo estoy acá con el acorde de la mayor Que conocemos todos, la mayor, sin cejilla Y para este acorde vamos a utilizar las cuerdas Quinta, que es la raíz, la fundamental, la primera La al aire Y mi la sexta al aire Les voy a recordar que generalmente el tratamiento de los bajos O sea, si ustedes conocen a un bajista Pues un guitarrista también en el fondo es un bajista Entonces los bajistas suelen usar O suelen utilizar La fundamental del acorde Y la quinta del acorde en función En muchos casos utilizan la tercera mayor Si en este caso, como estamos en el acorde de la mayor Entonces por ahora vamos a utilizar estos bajos Estamos en la mayor, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar Por ahora vamos a utilizar la quinta y la sexta cuerda Usted también puede utilizar la tercera cuerda Que pisada en el segundo espacio Es una nota, esa nota se llama mi Bueno, pero por ahora nos interesa Es como la técnica, el rasgueo de la mano derecha Entonces cuéntelo lentamente Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Bueno, esta es una forma Relativamente fácil de tocar un vals Un, dos, tres Un, dos, tres Otra forma de tocar el vals Puede ser con Acordes Entonces cuando hablamos de acorde Aquí ya me refiero a la técnica Otra técnica es utilizar Acordes Para tocarlos ¿No? En la mano derecha Entonces Con respecto a la digitación El dedo índice de la mano derecha Tocaría la cuerda tres El dedo medio La cuerda dos Y el dedo anular La primera cuerda Hacia arriba Miren acá Con las yemas No, hacia arriba Entonces tocamos Un bajo Y dos acordes Un bajo Y dos acordes Bueno, entonces En este momento Llevamos como dos técnicas básicas Una voy a repetirla Una es tocar Con rasgueos Hacia abajo Estamos hablando de valses ¿No? En este caso Tengo como ejemplo El acorde de la mayor Otra forma es Como lo acabamos de ver ahora Así Así No Hay una técnica Que ya vimos Que es el apagado Algunos le llaman Chasquido Bueno Tiene otros nombres Pero diamémosle apagado Hacia abajo Es un sonido como Indeterminado Chasquido Como cuando uno Estornuda Bueno Entonces Podemos utilizar Esta técnica De esta forma Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Tres 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 Hay otras técnicas Usted puede utilizar Inclusive Podemos utilizar Arpegios ¿No? Limeña Que tiene Salma De tradición Por ejemplo Ustedes pueden cantar Un vals Vaya a cantar Solamente un fragmentico Y ustedes lo interpretan Utilizando estas técnicas Que hemos visto ¿No? Hay una que es La que les estoy comentando Que es arpegiado ¿No? Un Dos Un Dos Tres Un Dos Tres Limeña Que tiene Salma De tradición Entonces Uno juega Juega es que Uno combina Todas esas técnicas Igual hay otras Pero digamos Que estas son Como las más básicas Para tocar el vals Entonces Yo les recomiendo Que pues canten Los valses tradicionales Los que hemos visto Yo les Compartí En los otros Videos anteriores Un repertorio básico Cielito lindo Pueblito viejo Etcétera Por ejemplo Digamos Esto está en la mayor ¿Cierto? Entonces Vamos a cantar Supongamos Ahorita hablamos del tratamiento De los bajos De los bajos Ese lunar Que tienes Cielito lindo Junto a la boca Entonces Utilice No se lo des Arpegios a nadie Cielito lindo Que a mí Me toca Ay, 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 ay Canta Y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Entonces Con relación al vals Ya saben Pues hay valses lentos Un poco más alegres Usted Escoge Ya tiene como Algunas Recomendaciones Algunos Lineamientos Para tocar un vals Con la guitarra Lo otro Pues ya es Seleccionar repertorio Cantar Usted Termina la tonalidad Y Trate de escuchar Primero la melodía Cante La encima De la pieza Que escucha Luego Estudie Los acordes Los cambios Y finalmente Pues trate De ensamblar Cante Y toque